Coordinadores de diferentes áreas académicas, así como investigadores e investigadoras de Huracán Las Minas, participaron del foro virtual que desarrolló el Consejo Superior de Universidades Centroamericanas, SESUCA. En el marco de las acciones articuladas dentro del Consejo Superior Universitario Centroamericano, el día de ayer se participó en el foro centroamericano sobre experiencias y oportunidades de la transferencia a la sociedad en los resultados de las investigaciones, tratando de conocer las experiencias de otras universidades en las redes de innovación y emprendimiento, tanto como para la conformación de ecosistemas de investigación que permitan al profesorado ir articulando acciones con otras universidades. Un proceso que ya lo hemos venido discutiendo a nivel de la Huracán y hemos venido participando en procesos de investigaciones con otras instancias académicas que nos han dejado muy buenos resultados. La Huracán aporta a investigaciones que dejen como resultado la innovación y el emprendimiento. Como profesores y profesoras, en coordinación con el estudiantado y los institutos y centros, vamos asegurando articular la docencia, la investigación y la extensión social comunitaria para resolver las problemáticas de la sociedad e ir cumpliendo con el papel que tenemos como universidad de dar respuesta a las demandas sociales. Y creemos que estamos en el camino correcto. Ya hay algunas acciones que estamos haciendo desde la universidad en el área de las ciencias económicas. El profesorado ya está discutiendo sobre líneas de investigación y posibles investigaciones a hacer como área. Igual tenemos otras experiencias en el área de ciencia, tecnología y medio ambiente. Y pues desde cada una de las áreas estamos trabajando en función de ir garantizando la investigación, el desarrollo, la innovación y el emprendimiento. Huracán se articula desde las diferentes áreas de la educación superior con la finalidad de mantener actualizado al equipo con las nuevas tendencias del mundo moderno. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!